Baila ahora de lechirita, los platillos de la garganta Cuando bailaba la paula, se secaba la garganta Cuando trazaba sus manos, por romper la alegría Señorito hija, a la paula le decía Baila, remolino en alta, le jugó una caracola Unisabata de cola, verde con huevo de oliva Paula, torbellino de asio, va a perderse un tío Porque no hay en un río que te abogará razón Paula, que hasta la guitarra mora Que hasta la guitarra mora, que hasta la guitarra mora Como baila, como baila, ay como baila la paula A la casa de la loca, la llevaron como prensa Cambió su bata de cola, por la camisa de cuerda En el ciclo de su baine, se perdi a la vaina Ola Y esta copla y comerá, con que malaga Paula, remolino en alta, le jugó una caracola Unisabata de cola, verde con huevo de oliva Paula, remolino en alta, le jugó una caracola Paula, torbellino de asio, va a perderse un tío Porque no hay en un río que te abogará razón Paula, que hasta la guitarra mora De mis alabes que llora Y ya no baila Y ya no baila Ah, ya no baila la paula Paula, paula Y ya no baila más La paula